Hoy en Piloto TV de Hulu hablamos de la nueva serie de David Tennant Rivals, de Netflix nos remontamos a las planicias de Australia con Territory y por último de Apple Plus, Cate Blanchett nos trae el nuevo drama llamado Disclaimer. Esto y mucho más, así que amárrese los cinturones que Piloto TV empieza ahora. Saludos mi gente, soy Michael Vélez. Y yo soy Ani Pérez. En producción, Jorge Fernández. Saludos. ¿Cómo estás Ani? Muy bien, gracias. Episodio número 73 de Nuestro Piloto TV y vamos a empezar con What Have We Been Watching. Este mes ha sido bastante cargadito con muchos shows nuevos, buen drama. Este, quiero tirarte la bolita empezando con que me estoy disfrutando, El Pingüino, los domingos en HBO. El Pingüino, creo que vamos para el episodio 5, creo que fue el último. Este, y ese episodio, el número 4, que fue dedicado mayormente a Sofía, ¿no? Al personaje de Christian Melotti, que es, que aquellos fans de Batman la conocen como Sofía Gigante, pero siempre ella era la hija de Maroney, ¿no? Este, del, del... Falcone. De Falcone, perdón. Y este, y te digo que esto ha sido, bueno, ha sido un breakout para la actriz, Christine Melotti. Ha sido este drama bien diferente. Bueno, la, 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 la ves con unos ojos totalmente diferentes de cuando le empezó el show. Y este, han cogido un personaje chiquititito del mundo, universo de Gotham. Y lo han, lo han, este... Y han creado... Evolved. No, no, no. En verdad que es un, es un, es un deleiter, ¿verdad? Deleite. Deleite. Eh, todos los domingos, tú sabes. Eh, ese, me lo estoy disfrutando un montón, de Apple Plus Shrinking, que empezó la segunda temporada. Sí, de Harrison Ford. Que está Harrison Ford. Ah, recomendable, tan buena está la primera season como la segunda. Esto es un half hour comedy. Este half hour comedy habla exclusivamente sobre, ¿verdad? De psicólogos y un, es de una, unos terapistas, ¿no? O sea que los, los, los psiquiatras están más tostados que los clientes. Yeah, es más, básicamente es a work, uh, a work comedy, ¿no? De, de la oficina. Workforce, eh, office comedy. Exacto. Y pues las correlaciones entre los mismos terapistas, su familia, los hijos de él, la situación, ¿verdad? El personaje principal de Seagull, ¿verdad? Que es el grandulón. No, el Seagull es el comediante grandote, que es el principal de la, de la serie. Ok. El tipo alto. Sí, yo, yo siempre me acuerdo que él salía en How I Met Your Mother. Ok. El grandulón. Y este, pues que, eh, la serie, pues, en el primera temporada empezó, pues que el, el, su, a su esposa la mató un drunk driver. Y fue algo bien random. Y entonces, ¿cómo eso afectó su vida? La, la, la vida de su, de su hija, que es una adolescente, a teenager, ¿verdad? Sí. Entonces, este, tú sabes el personaje que sale en Ted Lasso, eh, que siempre tenía la barba, y que habla así, que siempre decía, el británico, el que, el que empezó como, como jugador y después fue parte de los coaches. De los coaches, ok. De los coaches, este, ese actor que, inclusive salió en, eh, como Hércules, en la última película de, de Thor, eh, la que hizo Waikiki. Sí, sí, sí. Pues, él hizo, él hizo en un cantito de, que va a salir. Sí, que sale el post-credit. El post-credit que él es Hércules, ¿verdad? Sí. Pues, ese mismo actor, y este, lo trajeron en el segundo season, que él, él ya está fuera de la cárcel. Ok. Y él fue quien mató a la esposa. Y el tipo se las, va a la oficina de ellos. Sí. Como que, para tratar de hablar con él, pues, pues, parte de las cosas que hacen la gente que, que está en los 12 steps. Sí. Este, pedir perdón a las personas. A la gente que, people have been injured. Que tú, entonces, pues, eh, el, el, el show está bien bueno, porque vino, la hija, eh, se enteró de que el señor apareció por allí, y ella buscó donde él vivía, y ella estaba acosándolo en donde él trabajaba, en un coffee house. Ah, yeah. Y todo, eh, ya te, ya te podrás, ya te podrás imaginar el, 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 el que hay. Sí. Eh, 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 la, la comedia es bien buena, los actores Harrison Ford se la comió. He's really funny. Actually, Harrison Ford is really, really, really funny, because he plays a straight man, and he sounds like fucking Batman all the time. Fíjate, porque, fíjate, es como, ah, para aquellos que les gusta, verdad, las viejeras, como digo yo, George Burns, salía con Gracie Allen, estos de los 50, y ella era como bien, bien ditzy, bien flu, bien, bien loquita. Y él era a straight guy, and he was funnier, because he was playing a straight. Tú estás hablando de George Burns, que tenía siempre la mano, y que hizo la película de Dios como tres veces. Ok, alright, I got it. Esa referencia está bien vieja escuela, ¿sabes? Sí, bien vieja escuela. Hey, the classics, the classics are the classics. That's like 70s shit, right? That's from the 70s, dude. The 60s. Oh my God. Anyway. Los clásicos son los clásicos porque nunca pasan de moda. Pero, pero, mira, Shrinking, eh, ah, y la, y la, y la que estoy, me estoy disfrutando, Franchise. Hay, 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 hay. Franchise está buenísima, ¿sabes? Hay un clip de, de Shrinking, que lo vi, no me acuerdo si fue un promo. Sí. Que él está hablando con Harrison Ford, y Harrison Ford le dice algo así, este, like, get out of my way, or something, y dice, that's what Batman would say. Oh, yeah, porque ellos están ayudando a un, a un soldado, que es un soldado que tiene PTSD, y pues entonces, este, ellos están ayudándolo, ¿verdad? Terapia, like a tag team thing, donde, pues, ya yo no soy su terapista principal, pero lo es, ahora lo es Harrison. Ok. Porque el muchachito terminó viviendo en la casa de, de, del grandulón. Ok. Y Harrison le dijo, tú no puedes ser su terapista, su landlord, y su roommate a la misma vez. Eso, eso, eso cae en todos los canones de terapia, dicen, no, 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 no. Y por eso, porque. Conflicto de interés, el por un montón de cosas más. No, porque. La ética y todas las cosas, sí. Exacto. Los canones de esa, de esa, de esa, de esa medicina, ¿no? Este, y, pero está bien buena, está bien buena. Esos son los tres shows que me tienen al palo, sin contar Survivor, pero Survivor, eso es otro, otro veinte pesos. Este Survivor está bien bueno, Survivor 48, está bien bueno, pero eso lo tendré que discutir con, con otro, con, con, con otro, con otra audiencia. No, pero, pero vamos a empezar, ah, que tú querías hablar, ya que hoy es, eh, víspera de Halloween, víspera de Halloween, hoy es miércoles, estamos grabando miércoles 30 de octubre 2024, y pues mañana jueves es 31, Tricotri Halloween, y aquí la compañera quiere darles unos, unos, aquellos que les gusta coger el día de Halloween, y aprovechar ver películas de miedo, which I'm not a fan, yo creo que, no, no, todos nuestros fanáticos saben que, I am not a fan of horror, I am not a fan of mystery, I don't like to be scared, for me, jumping and screaming is not fun, it's not funny, even though Jamming Jamming enjoys the fuck out of it, tú sabes, she, the more gorier, the better, tú sabes, y, mira, es, lo que es Jamming con Miguelito, they enjoy that more bullshit, and I'm like, how could you guys watch that, they were watching the other day, like, they eat, la que sale Penny, 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 Pennywise, Pennywise, que es el, el payaso, el payaso, that weird thing que se va por debajo de las, de las cunetas, y, es horrible, es horrible, 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 y te digo, eh, 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 es, es algo que es bien, bien, bien fuerte para mí, pero háblanos un poquito de las, de las, de las películas. Primero, quiero dejar medidianamente, medidianamente claro, yo no soy fanática de los slasher movies, a mí no me gusta tipos descuartizando gente, eso nunca me, nunca le he visto a la tostada, como dicen por ahí, estos son unos, unos pics que hice, más o menos, que son más, pues se puede decir que hasta a cierto punto, family friendly, entonces puede ver con sus nenes, digo, los nenes que tengan por lo menos 12 años, 10, 12 años, entonces que, eh, uno de ellos es, que es un clásico, es Hocus Pocus, que está con, está en Disney Plus, se lo puede ver toda la familia, es funny, es, y pues lleva 20, casi 30 años ya, este, y se ha vuelto un clásico de esta época, con Bette Midler, Daryl Hannah y Kathy Najimy, que son tres brujitas y pues, ya sabemos. ¿Cuál es esa, perdón? Hocus Pocus. Ah, la primera. Sí, la primera. Esa es, este, con Sex in the City, este, Sarah Jessica Parker, perdón, no es Daryl Hannah, es Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy y Bette Midler. Otro que podemos recomendar desde Disney Plus, es la serie de Agatha, Agatha All Alone, porque es de brujita, perdón, es de brujita, tiene su, su cosita scary, pero no es tampoco que, que le vaya a dar, este, pesadillas a nadie, porque esa no es la idea. Cool. La idea es que tengamos un fun time, no que tengamos, este, un trauma time. Eh, también ahí tenemos en, en el, en el canal de Peacock, el servicio de Peacock, tenemos a Abigail, Abigail, que esa la dieron hace un tiempito en el, en el, los cines acá, y es una, es una película de vampiros. ¿Qué es? La de Abigail, la que es un robot. No, Abigail. Que la muchachita es un robot, like a 2.0 o something like that. No, esa es Megan, que también se puede recomendar, porque es. ¿Cuál es la diferencia? Que una, ah, la de Abigail es la de la, la de la, la de la nena que, esta, esa está en Peacock. Sí. Esa está en Peacock, la tengo en, eh, eh. Es buena, es buena. Did you saw it? Sí. Ok. A mí me gustó. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó? Sí. Sí. A little bit? Yeah, sí. Ok. Es, es, es como, eh, tú llegaste a ver True Blood, ¿verdad? Yes, of course. Sucky. ¿Tú te acuerdas que cuando mataban a los vampiros, pues como que explotaron como un volumen? Ah, yeah, yeah, yeah. Los vampiros de aquí mueren así mismo. They blow up like a volumen. Ok. And blood everyone. Ah, ok. Ok. Entonces también tiene Renfield, que también la vimos hace un tiempito atrás en los cines, con este, los dos Nicolas, Nicolas Holtz en el papel principal, y Nicolas Cage haciendo el papel de Drácula. Ah, yeah, pero el Drácula bien feo, que tiene los dientes bien apuñ... Sí, bien pointy, bien pointy. Pero es una comedia, un horror comedy, y de nuevo, los vampiros, pues... ¿Quién hacía de Quasimodo ahí este... No, Renfield, es Nicolas Holtz. Nicolas Holtz. Sí. Que hacía de Quasimodo, ¿verdad? No, Quasimodo está yendo por otro lado. Renfield es el sirviente de Drácula. Ok. Ah. Quasimodo es Hunchback of Notre Dame. Ah, y quién es el que es, el que es el que asiste a... que también es un jorobado de Frankenstein. Ah, no, estás pensando en Igor. Ah, Igor, I'm sorry. Ya, 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 ya. Ok. Different, different, different servant. Pues la de Renfield es también un action comedy, es de horror porque tiene a Drácula. Ya, we saw it, like, como tres o cuatro meses atrás. La violencia es bien cartoony. O sea, por ejemplo, hay una secuencia que hay una pelea, él está peleando con... Ya. Bueno, él quiere su superfuerza, si se come una cucaracha, se come cualquier tipo de insecto. Yeah, nasty. Esto es un callback a las novelas. Sí. Drácula dice, I will give you lives, pero no human lives. Ah, ya, ya, ya. Entonces, pues se comió un ant farm y cogió fútbol fuerza y pelea como contra 50. Oh, that's cool, that's cool. Agarra un tipo. I remember, I remember. En la escena agarra un tipo por las muñecas, le arranca los dos brazos y los empieza a usar como fighting sticks. Oh, yeah, yeah, yeah. Y después agarra uno de los brazos como si fuera una jabalina y la tira y clava a otro tipo en otro lado del building a una puerta. O sea, que es casi un fútbol. Sí, es giliculito. Sí. Es correcto, es correcto. No, y que son estas películas que las puedes ver con tus nenes, que no son tan fuertecitas, este, que asustan, pero no es. There's no sex, there's no. Sí. Oye, es lo mismo que lo de la serie esta de Goosebumps. También. Que es de Disney, este, que creo que es un remake o algo así. Sí, es un remake, porque el 80, el 80 estaba bien, bien pegado. Los Goosebumps eran como unos libritos, ¿verdad? Son unos libros de R. L. Stein, el autor. Ok. Y son estas, lo que ahora le dirían Young Adult Novels. Y.a., Y.a., I.a., 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 that is nice. Pues ya saben, mi gente, si les da el, el, la, la línea de buque susto para Halloween, pues ahí tienen dos o tres, este, opciones. Algo para, para todos. Y si quieren buscar algo un poquitín más scary, pero tampoco muy mandado, pues les recomiendo Fright Night, que es un remake en Hulu. Esa sale Tenant también. David Tenant hace el papel de que en la original hiciera nuestro querido Roddy McDowell, el papel de Peter Vincent, Vampire Slayer. Yeah, that is so cool. Pero es también, es un horror comedy. O sea, que no, omen, exorcista. Sí, entonces, pero la cosa es que él es... No, no, porque... No, nada de eso, no, thank you. I want... I want scary, happy fun. No scary, I want my mommy fun, tú sabes. Chucky. Chucky, ¿la recomienda o no la recomienda? Chucky me da risa, honestamente. La primera es... ¿Has visto el cine? ¿Tú ya te ves Chucky? ¿Sabes que yo nunca he visto Chucky? Yo lo que siempre he visto Chucky son los clips, obviamente, el zeitgeist, de Chucky, y la cuestión de que yo sé que había una Chucky nena, que era como que joquera, bien goth. El vacilón de Fright Night, bueno, no vacilón, no. Es que el protagonista, desafortunadamente, bendito, Antolin Jenshin, que él hizo el papel de Chekhov en las películas de Star Trek de J.J. Abrams. Ay, que falleció. Pero que está tan y tan nedito que yo no lo reconocí, como hasta a mí te película. Toda esa. Sí, ese muchachito... Pero es una película, hace un papel bueno. Exacto. A mí me dio mucha pena cuando yo me enteré de la muerte de ese actor, porque ese actor tenía un montón de futuro, el que hacía de Chekhov. Tenía un montón de... Era un muchacho joven, el coloradito curly guy. Sí. Y la manera tan... Perdonando, ¿verdad? De manera tan boba. Y pues un accidente tan pendejo. Porque era básicamente el tipo parqueando su carro, que él vivía en una curva, aparentemente no lo parqueó bien en parking, cuando fue a... Fue a botar el cambio, como decimos aquí. Fue a abrir el portón de su casa. Y entonces el mismo cajo lo pinchó contra el portón. Lo pilló, lo mató. No, no. No lo mató. Porque eso es lo más triste. El muchachito murió asfixiado por la presión del carro, porque el carro fue bien lento contra el portón. Eso significa que ese niño debe estar por horas. Sí, él se va a parar. Hours. Toda la madrugada, sin tener el aviento para decir ayuda, ni nada. Mano, estaba a un pie, un pie del intercom de emergencia. Eso es lo más triste que he escuchado. Y con los millones que tenía, porque el tipo estaba caliente, el tipo estaba hot, hot, hot. Ese actorcito estaba super hot. It's so sad, dude. It's like... Anyways. All right, para cambiar el ambiente, vamos a hablar de nuestro primer show. Nuestro primer show, nos remontamos a Hulu, o en Inglaterra, que está todo mezclado, que es en Disney+. Y vamos a hablar de la serie Rivals. La serie Rivals es una serie remontada en los años 80, cuando en Inglaterra, unos añitos antes de que llegara Satellite TV, porque esto es 1986, pues lo que habían era un montón de estaciones repetidoras en Inglaterra. Tú tenías este en Inglaterra, BBC One, Two, Three, que son los tres canales del gobierno, que esos son los tres canales de toda la vida de BBC. Pero hablamos un poquito, ¿cuál es la sinopsis de Rivals? Rivals es una serie de ocho episodios, está disponible, como tú dijiste, en Hulu, acá en, vamos a decir, en Estados Unidos y Puerto Rico. Y en Disney+, ¿sabes? En Disney+. Pues salen las dos. Sí, porque ahora Disney+, este absoluto. Cada vez que veo esas cosas, me enfocan tanto, que yo digo, estoy pagando por Disney aparte, estoy pagando por Hulu aparte, y a cajados. That's going to happen, sí. Anyway. Entonces, al otro lado del charco, están disponibles en Disney+. Ahora mismo está el 93% en los tomates. 93, buena. 8 de 10 en IMDb. Nice. Y los Google Uses, pues ese no lo conseguen. All right, it's okay. Básicamente que en la Inglaterra de los años 80, la rivalidad entre dos hombres poderosos finalmente se resuelve. Este es parte del reparto, un reparto bastante extenso. Tenemos a David Tennant, que es el protagonista, como el Lord Tony Battingham, con Claire Rushbrook como Lady Monica, que es su esposa, porque él es el tipo de... La dueñita. Sí, ella, él adquiere su título al casarse con ella. Ya. ¿Y el lindín? Entonces tenemos a Alex Hassel como Rupert Campbell Black. Ese es el cheche. El que todo el mundo quiere ser, porque el tipo es de la realeza. ¿Y la nena que la colora? Espérate. Quiero una muchacha. Tengo a Alex, espérate, tengo a Aiden Turner, que es Declan O'Hara, que va a ser el nuevo presentador. El reportero, sí. El reportero. Victoria Smurfett, que es Maud, que es la esposa de Declan. Ajá. Y tenemos a Nafesa Williams, que es Cameron Cook, que es la productora. Exacto, esa es la trigueñita. La trigueñita. Nena, este show es... by the way, ¿cuántos llegaste? Voy por el... Voy empezando el tercero. ¿Vas el tercero? Sí. Pues yo me comí los ocho, con Yamin. El weekend completo, comimos como tres el sábado, tres el... ¿Qué dijo ella? Y te voy... No, bueno, esa conversación para después. Ok. Pero vamos a empezar con el primer review. Esta es una serie que la manera más fácil de poder describirla, por lo menos para mí. Ajá. Las... Esto es Bridgerton, pero en los años presentes, en el 1986. En el siglo XX. En el siglo XX. Me explico. Ok. El... Cuando tú ves a Bridgerton y todo ese tipo de series de las épocas del siglo XVIII, XIX, whatever, siempre es la misma historia. Esta... Estilo Sense and Sensibility, estilo Pride and Prejudice, estilo este tipo de películas, de las novelas de Jane Austen, que son estas series de que, pues, hay una muchacha, que ella es, este, solterita, entonces está este príncipe, o duque, o whatever. De la realeza. que el tipo es un asshole, porque es un... En este caso, lo pusieron como lo peor de los años 80. Sí. El tipo extremadamente promiscuo, que se lleva todo lo que se encuentra de frente. Hasta un falo con falda, como dicen por ahí. El tipo todo hoy es trinchera, y el tipo se... Bueno, los primeros segundos del show, mi gente. El opening de ese show. El opening del show. No lo vean con sus niños, por favor. By the way, la serie es Mega R, Mega R, porque creo que en el... TMI. Mega R, salen, Flyteta, por todos lados. Bueno, el primer, en los primeros tres minutos de la serie es, tú le ves las nalgas al tipo, y el tipo está haciendo Mile High, en un Concord. Back in the day, el avión que llegaba de Nueva York a Londres, era el Concord. Supersónico. El Supersónico, que rompía, creo que era Mach 2, creo que la hacía, o algo así. Hoy en día, cualquier, la mitad de los boys... ahora ya no, pero en esa época, los 600 horas revolucionarias. Era porque tú llegabas a Nueva York, en siete horas, en vez de catorce, o doce, que son, whatever. Y era una cosa como que, tú veías la gente fumando en el avión, todo el mundo fumando entre las oficinas, era como que, lo que se hacía en los ochenta. Sí, porque acuérdense, todavía no existía esto de que, el cigarrillo es de ad niño para usted. Entonces, entonces tú vienes, y empieza, el show you're thinking, that is one thing. Sí. Y tú empiezas, esto es como sucesión, ochentoso. Sí. Pero no lo es. No. No lo es. No, no, no. Esa es la cara que te ponen, ah, esto es una queja, este, entonces, el, el personaje de David Tennant, el Lord Bannington, pues este individuo, que tiene un canal de televisión, y quiere echar pa'lante, y lo primero que hace es, contratar una productora afroamericana, de Nueva York, se la trajo de NBC, y se la llevó pa' allá, pa' Inglaterra, y, y, y todo el mundo, ay, pero que, que esa mujer negra, que si esto, que si lo otro, porque se la consiguió, Prieta de verdad. Le dio un yello a dos o tres. Y entonces, pues, pues entonces tú al principio, you're rooting for him, porque él es el, el que, vamos pa' encima, vamos a competir con BBC, y vamos a poner un, un, un canal nuevo, y, y voy a traerle este fulano, que va a ser, este, mi, mi, mi show principal, estilo, qué sé yo, Cristina, porque él básicamente, es un tipo que hacía entrevistas, y, y después lo ponen en estilo talk show. Tipo, este, Phil Donoghue, Oprah, Oprah Winfrey. Pero, pero él se creía primero, o Murrow, tú sabes, porque él como, como reportero, él se sentía, no, yo no voy a hacer cosas de farándula. Yo soy, yo soy un reportero serio. Yo soy un reportero serio. Pero entonces, él termina haciendo, los primeros shows, son shows que son de gacha. Sí. De que, que, que no te vengo a hacer, eh, relaciones públicas, sino que yo te vengo a entrevistar, y te voy a quemar en el show. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pues, este, ese tipo de, de talk show. El tipo empezó como un Gerardo. Empezó como un Gerardo, exacto. Como Gerardo Rivera. Que, Gerardo Rivera, a principio, hacía unas entrevistas bien profundas, bien serias, y después Gerardo terminó haciendo basura, porque ya después, al final de los ochenta, en la queja de los talk show, las estaban, todos, habían, Sally Jessie. Era, ¿quién podía poner un, o quién podía tener un guest más, outlandish, más estrambótico que el otro? Yo creo que, la ridiculez de los talk show, fue cuando llegó Jerry Springer. ¿Te acuerdas? Jerry, Jerry, que traía, y lo que, y lo que hacía era que, la gente se quedaba a las pescosas, en entre, en el, yo me acuerdo que traía unos nazis, traía, unos chamacos del, de, de los Black Panther. una vez que, y se los ponía, ok, ¿qué crees que va a suceder, entre los skinheads, y el Black Panther? Claro, ellos van a matar a los otros. Pero de hecho, una vez, uno de sus guardaespaldas dijo, que un programa de estos, con los neonazis, uno de los neonazis, viene y le dice, oh, porque tengo tu madre, en el tronco de mi carro. Y Jerry, se cegó, se le pegó al tipo, que no faltó una, para brincarle. Pero volviendo al show, en la serie, tú crees que empieza de esa manera, pero no lo es. Ah, no, no. This is a short story about love, about this guy, que es este príncipe, o este lord, o verdad, esta persona de realeza, que, que, que siempre ha sido el nene lindo, del barrio, como digo yo, el principito del barrio, que el, el bachelor eterno, o whatever, y, y el tipo que todas las mujeres, entonces, tú tienes esta muchachita, que she's like a 19 year old girl, la hija de, la hija del, de Declan, de Declan, que le llaman Tag, o Tag, o algo, ella es Agatha, pero le dicen Taggy, o algo así, Taggy, pues Taggy, pues ella es la principal del show, si, es la única moral que hay el show, si, porque los papás, todo el mundo, en esa época, pues la pendeja de los Swingles, Swingles, y que, oye, y que abrí, hay varias escenas, que tú abres una puerta, en la casa de la gente, y de repente, había una orgía de cinco personas, en plena faena, y todo el mundo, mira muchacho, salte de ahí, ja, ja, cieja la puerta, and I'm like, ok, so that is, alguien cogió la, tu casa, en uno de tus cuartos, formó un, salpa afuera, de cinco personas, and you're gonna be okay with it, and you're gonna be, oh, ay, perdón, entonces, la, la mamá de Chaggy, es bien hipersexual, porque ella era, una, famosa actriz, que dejó de ser actriz, para ser mamá, y tiene una frustración, entonces, todo el mundo, con el Rupert Black, todas las mujeres, están locas por el tipo, todas las mujeres, están locas por, por tignarse el tipo, y el tipo se ha tignado, las esposas de todo el mundo, porque ese es el vacilón de él, el vacilón de él es, yo me quiero zumbar, las esposas de todos mis vecinos, de todos, pero entonces, conoce a Chaggy, Chaggy era una nena, pero entonces, ahí, es que yo te digo, que es una, una serie de Jane Austen, y te voy a decir por qué, porque si tuvieras, este mismo show, sí, que lo hemos visto, en Bridgerton, por ejemplo, tú ves una nena, de 15, 16, 17 años, que era normal, casarse con un hombre, 35 años, entonces, tú ves que el, el papá de, el papá de la muchachita, se hace pana del, del tipo, ¿me entiendes? Y él le dice, haz lo que sea, pero tú no me tocas a mi nena, ¿me entiendes? So that's the only reason, they're not together, pero entonces, tú ves que en la serie, hay esta pendeja, de que no importa lo que pasa, Rupert, Rupert es el nombre de él, ¿verdad? de Rupert Campbell, cada vez que tiene una interacción con Taggy, sí, ese, ese, ese hace toda una mierda, y dice, ay, esa nena, pero porque me toca el corazón de una manera bien especial, tú estás, todo el show dicen, will they, won't they, and shoot they, and shoot they, porque hay una escena en el, en el episodio tercero, que es que él viene de maldad, le hace una, una, una maldad a la muchacha, le agarra una nalga, por no decir otra cosa, y este, y la muchacha se le cae un, un postre encima, del personaje de Cameron, y la Cameron encojonada, porque le cayó todo el bizcocho encima, y era un Armani, esto es un Armani, canto de hija, pues exacto, oye, y lo bueno de ese personaje, de la muchacha, de la negrita, porque, después, lo que, bueno, no te la quiero, no te la quiero, no me la quiero, porque ella, ella termina con alguien, de ese grupito, que tú acabas de decir, que no es con quien tú piensas, porque ella después sale, que ella es chilla del Lord, hay algo que quiero comentar, fíjate, Rupert, que es verdad, que es el galanazo, que todas las mujeres se mueren por él, él llega a la casa, y quien los recibe son sus perros, él vive solo, con sus perritos, en el chote, en el chote dicen que es un hombre divorciado, porque Taggy conoce a la ex esposa, que él tiene hijos, que la mujer no le deja ver, no le deja ver a los nenes, tú ves, en ese momento, tú ves, la soledad, porque esa casa, un freaking palacio, un mausoleo, lo que es aquí, él es súper rico, bla, tiene staff, pero él no tiene nadie, bueno, hay gente que son tan miserables, tan miserables, que lo único que tienen en la vida, es el dinero, esa es la realidad, y entonces, él tratando, él te hace sentir por el chote, él te hace sentir por el chote, te estoy diciendo, el show, lo bueno del show, y lo diferente, porque vamos a hablar bien claro, al principio tú dices, coño, pero en verdad, yo no permitiría que mi hija de 19, tú era con un mujeriego de 35, porque yo personalmente, yo diría, qué futuro tú tienes como matrimonio, pero, es lo que yo te digo, si fuera en Bridgerton, todo el mundo, ay sí, qué bueno que el príncipe, quiere juntarse con alguien, y cabrón, she's a child, she's a baby, then, she turns like, entonces, en el show, yo creo que la gente se dio cuenta, porque en los primeros episodios, a ella la visten bien nena, entonces, en el episodio 5, 6, 7, cada vez que tú la ves a ella, porque ella empieza a tener unos guisitos, porque ella es cocinera, ella hace catering, sí, entonces tú la, la manera en que, de French maid outfit, pero después ella tiene como que su negocito, ¿verdad? con su guaguita, y va, y hace catering, a todo el mundo, ¿me entiendes? so, lo que tú ves es que ella, la van insertando, en el plot del show, en la trama del show, y ella es como que, el compás moral del show, porque ella overhears, cosas que están sucediendo, y viene y le dice a él, coño, pero y porque tú tienes que ser así, y porque, o sea, y es como que, pero, y él le choca la moral de la muchachita, dice, why am I, why are you, why are you judging me like that? hay una escena, no me acuerdo si es episodio 1 o 2, bien early, porque ella tiene una hermana menor, que se va para el colegio, yo no sé dónde dejarla, Boring School, Boring School, ella sale como tres veces, en el gesto de la serie, que el pelito rosa, azulito con rosa, sí, sí, entonces le dice, ella le dice a la mayor, ¿verdad? a Tagge, ¿tú crees que mamá volverá a las andanzas? Sí, y entonces dice, no, si, si, si ella vuelve con sus cosas, yo no la voy a tapar, I will not cover for her, porque hacen alusión, que una de las razones, por la cual el papá de ellos, que es el reportero, se muda para Cambridge, se va de Londres, es porque la mujer le pegó cuerno, porque la tipa es una, ya, una ninfomaníaca, ninfo, la, 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 la mamá de ellos, una sobra con Rupert, pero tú, yo inclusive, creo que es en el episodio 5, tienen una fiesta, creo que es de una fiesta de cumpleaños de alguien, and she makes this huge party, y es para cogerlo en una esquina, para tratar de, de tignárselo, la mamá de ella, cuando el tipo le dice, no que, ah, ya yo lo sé todo, y es que, y él le dice, que a mí me gusta estar aquí, y ella se da, ese es el momento, en que ella se abochorna, se abochorna tanto, de que yo me sobré encima tuyo, y tú me dices que tal, que a quien tú, a quien tú quieres, es a mi hija, ella le dice, you disgusting pig, y ahí que de repente, por fin le ve la cara de la mamá, porque ella choca, inclusive le da una depresión, que el marido se la tiene que llevar, porque por poco se, se corta la pena, ok, ¿me entiendes? pero hay una razón por detrás de todo eso, que al final tú vas a saber el por qué, el por qué ella actúa tan hipersexualmente, hay unas razones por cada cosa, ok, y tú ves como se está moviendo el asunto, tú ves, conoces que, Tony, Lord Barrington, y Rupert, son amigos de infancia, se crearon juntos, fueron a diferentes escuelas, fueron a diferentes escuelas, porque Tony era, era un plebeyo, y Rupert era un, Rupert era, entonces él era bien cruel, porque siempre, o sea, él empieza siendo un asshole, Rupert siempre empieza a ser un asshole, desde el primer momento que tú lo conoces, porque es una, es una asquerosidad de hombre, después, he started getting redeemed, and redeemed, and redeemed, and there's a situation, cuando tratan de competir por la franquicia, ellos tratan de tumbarle el canal a Tony, tratan de comprar el canal a Tony, o sea, hay un gebolú, de lo de la franquicia, que eso, después yo, pues es la rivalidad, es en diferentes niveles, hay diferentes cosas que suceden en el show, que de repente tú dices, I'm watching a different show, sí, so, bottom line is this, te va a mantener guessing todo el tiempo, it's gonna keep on guessing, it's funny when it has to be, very sexy when it has to be, sí, ok, and, y los dramas, pues bien Bridgertonian, y, pero, quien escribió el show, supo mantener el balance, entre lo que tú estabas viendo, cuáles eran tus expectativas, en los diferentes episodios, y los twist, oh my god, hay uno que se llama Mallorca, que es que la, la, la persona de la productora, se ganó un premio, se ganó un premio, el, como verdad, un TV award, pero en España, de uno de los shows que ellos producen, ok, que ellos los enlataban, y los venden para, y los venden para, después ella estaba sola, en Mallorca, y adivina quién va a Mallorca, que de casualmente, estaba cogiendo unos días allí, Rupert, ah, pues bien, solitos ellos dos en Mallorca, y él le tira con tos, y se comió la Mallorca, eh, la Mallorca y lo que no era la Mallorca, muchacha, ok, te digo que esa, esa parte, yo dije, pero what the fuck is going on, pero a thought de que la colorada era, no, 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 él, él estaba seduciendo por una jazón, ok, y era para tumbarle una, una información de su maleta, de unos papeles de producción, porque yo, sí, pues la, va, anyway, la cuestión es que este, el, el show, en verdad, me sorprendió, y el final, yo espero que venga un season 2, porque todavía no está, no está confirmado, pero yo creo que con los, con los números que está haciendo, ¿is it doing the numbers? sí, ok, lo que hoy está, está diciendo, eh, incluso nuestro, nuestro, eh, porque nosotros somos pilotos TV, somos un homage, a Pilot TV, en Inglaterra, ellos están, ellos están, ellos están diciendo que esta es la última Coca-Cola, la última, sí, en el podcast de, de Inglaterra de Pilot, eh, los tres, los tres, este, reviewers, todos dijeron, bueno, trajeron a, trajeron a, a David Tennant, entrevistan a, a Rupert, le entrevistaron a, como a dos actores, del show, obviamente, tú sabes, production válido, pero este, el show, el show se, el show promete, es la, es la cuestión, así que, no se, no, número uno, usted no se va a aburrir, ver este show, para nada, y ahora sí, no pestañe, porque se pierde algo, y no pestañe, y no te, y no te duerma, viéndolo en la sala, si tienes muchacho, porque me pasó, me pasó con Miguelito, yo estoy viendo el show, loca, y hay una escena, que, la escena de la orgía, sí, que es que en verdad, salió de tan izquierda, sí, que yo no, yo estoy viendo el final, le quedaban como seis minutos al show, pues yo decía, déjame ver estos seis minutos, y voy a verme, porque Miguel quería ver The Voice, que a él le gusta, la cuestión de la competencia de cantar, pues de repente, en el final, hay una escena de, de tres mujeres con dos hombres, y lo que hay es una pelota, como una cosa cuadrada, de todo el mundo redondo, y tú lo que ves son como seis fundillos, obviamente lo que ves son un montón de espalda y fundillos, como si fuera una montaña de gente, y Miguel me dice, what's that daddy, really, did you really make me see that, did I need to see that, y me doy una clase que gaño, pero, pero así que gañao, y yo me imagino a ti con el, con el control, espérate, como se paga esto, porque yo estaba mirando para el carajo, y cuando de repente veo la escena, y tú sabes, y, 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 nunca te ha pasado que cuando más capio tú quieres que funcione un control, the motherfucking thing, no, no, it's not working, oh yeah, y se quedó como like three seconds, y después se puso en pausa, en el mismo centro de la pelota que hay, y yo, mira para atrás, si me coge tu madre, no, que ya me he estado en la cocina, y, que bonita, te lo dije, que la pagarás de gato, te lo dije, me dieron un clase que gaño, anyway, check it out guys, Rivals, David Tennant, Mr. fucking, Doctor Who himself, este, en Hulu, y, it's very funny, very sexy, and, and a little bit romantic when it has to be, there's, there's this, hay una, hay una, tiene un buen balance, hay un, hay un, hay una parejita, that I was really rooting for, que eran dos, dos, este, una esposa, y otro esposo de, de diferentes matrimonios, que los, que los, que los, que los referentes pauses, le han, le dieron más cuernos que el papá de Bambi, y ellos dos eran los más pendejos, y entonces, este, ellos dos terminan como que tratando, estaban como que, bien fuerteando, very, innocently, y a lo último, ella, que contó que el marido, era un inge puto con ella, ella siempre, no, yo soy fiel, yo creo que, yo creo en ser fiel, yo creo que en ser fiel, en una, ella descubre, que el marido, literalmente, en la, en la cuarto de al lado, se puso a tener relaciones con su amante, en una fiesta, y esa mujer se pone a llorar, and it touched my heart, because she was like, so disappointed, and that's when she said, she called the other guy, he says, all right, I want to see you, porque el otro lo ofrece, y le dice, no, 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 por más que yo quiera, yo no puedo engañar, and then, it's very sweet, es una coloradita, que es la mejor amiga de Rupert, que es la que, la, que es como una, es como like a best friend, so it's, do you have a lot of cutesy moments like that, y que te da ese balance, entre, entre all the soapy, soap opera shit, de lo de la cuestión de que, me voy a vengar de ti, y tú eres un cabrón, da, da, tu me entiendes, and it removes, y después, I will destroy you, y después la cuestión de Tag, que si, empieza a tener sueños eróticos de Rupert, and, because she's in love with the guy, but yeah, but then she never finds out, that the only reason, que el tipo nunca le tocó un pelo, fue porque el tipo, le promete a su papá, que nunca le iba a tocar, y ella se encojona con tu, el papá, tú, no puedes, tú, yo no soy un pedazo de propiedad, que tú le puedes decir a la gente, who he can mount, and who he cannot, I'm 20 years old, and I'm not a toe, ta, ta, and you know, so they're trying to see, para si son no, para que ellos, ellos se junten, porque eso, eso tienen que terminar, eso está, eso está en la, en las manos, eso está predicho, de los dioses de los ratings, exacto, y muchas gorras, que cambian, from white hat, to black hat, to white hat, to black hat, and so, it keeps you guessing, it keeps you guessing, es lo que yo quiero decir, eso es la lucha libre, dicen twinners, exacto, you go between black and white, white and black, todo el tiempo, ok, so, Hulu, eh, rivals, so, let's go to the next show, eh, que es de Netflix, este, esto se llama Territory, eh, es de, es, es una serie australiana, tiene seis episodios, háblanos un poquito de Territory, Territory, está ahora mismo en 82 en los tomates, ok, 92% en Google users, ok, 7 de 10 en IMDb, y son seis episodios, básicamente cuando la hacienda ganadera más grande del mundo, se queda sin un sucesor, los grupos más poderosos de los campos de Australia, los mineros, los terratenientes, los vaqueros y los gángsters, empiezan a preparar sus armas, para tratar de quedarse con todo, esto, yo al principio, yo lo dije, esto es como Yellowstone, no, esto no es como Yellowstone, esto es Dallas, esto es básicamente Dallas, tenemos un patriarca, que es este Colin, el viejo, Colin Lawson, interpretado por Robert Taylor, que si usted dice, contra, pues este tipo yo leí en algún lado, y yo buscando, y buscando, y buscando, entonces, pues, Google es mi amigo, y Google lo sabe, pues lo busqué, y ese hombre fue el que protagonizó la serie Lockmire, que era un, Texas Ranger, no, él era un detective, en Arizona, que usaba, que también la serie, salía Louis Gasset Jr., como el indio, que era el policía indio, ya, ok, pues este, Territory, si, en Territory, Colin Lawson, es el patriarca de la familia, y tiene un hijo, que, pues el primer episodio, se lo matan, o bueno, el tipo fallece, encuentran este, su cadáver, que los cogieron los dingo, los dingo son perros salvajes, que hay en Australia, y pues, Australia, yo no sé cómo vive gente, porque, bueno, no sé, yo creo que el problema es, no es que viva gente, es que los blancos, no saben cómo bregar, porque los aporígenes, llevan miles de años allí, viviendo allí, y en armonía, la serie, tiene, tiene su, tiene, si, mucha gente la compara, con Yellowstone, australiano, el único que es, menos muerte, menos este, es más melodramática, menos white privilege, por eso, por eso yo te digo, que es como Dallas, porque es como una, una novela, es una soap opera, bueno, it has murder in it, so, it's a little bit different, bueno, Dallas mataban gente, lo que pasó, era más, pero no es así, accidental, lo que pasa es que, le dices a la gente, Dallas, that's going to be a turn off, because Dallas era bien soapy, bien exageradamente soapy, y aquí, pues por lo menos, tienes un poquito de reality, conoces mucho de lo que es, que yo no sabía, de la cultura, de la cultura australiana, de la cultura, de los verdaderos, ganaderos australianos, los vaqueros, vaqueros de verdad, que estamos hablando, de unas áreas, de territorio, por eso es que la serie, se llama territory, porque el, el establo, or station, station, como le dicen ellos, allá le dicen station, en Estados Unidos, sería farm, o sería, una hacienda ganadera, o exacto, o una hacienda, del tamaño de Bélgica, señores, es una cosa gigantesca, pues entonces, tú tienes un sitio, que vive tanta gente adentro, que tú tienes personas, que son tus inquilinos, tú no los conoces, porque viven en la propiedad tuya, ¿entiendes? Entonces pues, el chiste es que tú tienes mina, y tienes esto, y tienes lagos, y tienes fauna, y tienes wildlife, y tienes a los federales, que te están velando, porque hay diferentes cosas, que tú puedes hacer, y no puedes hacer, o sea, tú no puedes estar matando canguros, tú no puedes estar haciendo, porque hay diferentes cosas, que el gobierno australiano, no le permite a ellos, de meterle hormonas, a las vacas, es un montón de cosas, como esa, y pues ellos están bregando, con todo eso, en el primer episodio, básicamente te dan un layout, de qué es lo que está pasando, de que se le muere su hijo favorito, que no es el hijo mayor, sino que es su hijo favorito, que el viejo lo tenía, cogiendo el rancho, y muere de una manera, let's just say, misteriosa, o de una manera, algo sospechosa, entonces tú tienes, al otro hijo, que es el hijo mayor, que es el quien, se supone que hubiese sido, el heredero, entonces, él está casado, con esta señora, que es la persona, Anna Torf, que ella fue, ella salió, en la serie Fringe, y Nikita, y Nikita también, Nikita también, mi favorita es con la serie de Nikita, oh, esa serie, era de USA, espérate, Nikita la que sale, Nikita el pelo negro, o la rubia, no, la rubia, ella era la Nikita rubia, que era la femme Nikita, era una serie de USA, no, la femme Nikita, era Petra Wilson, entonces, ok, oh man, they look alike, pues son casi gemelas, ok, never mind, never mind, I'm sorry, esta es la de Fringe, es verdad, Emily, que es Anna Torf, Emily Lawson, ella, su apellido de soltera, es Hodges, y los Hodges, pues tienen una, esa familia que tiene una fama, una reputación, de que pues, que las cosas se les pegan a las manos, son unos ladrones, y que llevan, y que llevan por décadas peleando con la otra, con la otra familia, son enemigos, es una riña, es una riña, que Colin, siempre le saca a ella, y al hijo, ah, que tú te casaste con una mujer, que es una, that thieving family, that thieving woman, esa mujer que es una pilla, esa familia que es una ladrona, es como los Hatchcoys y los McCoys, este, en Kentucky, en Kentucky, pues ya te están diciendo, que el hijo de él, número uno, con un bojachón, segundo, que se casó con la, con el enemigo, con la hija del enemigo, tiene una nena, la nena, el abuelo, la trata como que, la tolera, la trata del ejito, pero no hay, no hay mucho amor y cariño, entonces, después hay un, un, un nieto nuevo, que no es nuevo, que es un nene, que hacían años, que se había ido, que nadie se sabía, donde él estaba, que es Marshall, Marshall, que Marshall, es también, el hijo, del hijo mayor, del viejo, pero de la primera esposa, del que murió, la esposa del murió, un accidente, entonces, él se quedó con el nene, y entonces, ella fue su madrastra, la, 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 el personaje de Anna Tuff, sí, pues, Emily, ella, ella como que lo crió, pero como que detiene ella, y el viejo, y el viejo lo favorece, por encima del padre, quiere que, de ratito, de ratito, porque al principio, al principio del show decía, este, ah, ese, ese se fue, ese está hecho un, ese está hecho un drogo, o lo que sea, pero, pero cuando suceden varias cosas, que en el show, que se, que el viejo se pone mal y no buena, que inclusive, vuelve el hermano, el hijo mayor, papi, dame la oportunidad, yo te quiero coger el show, ya tú estás viejo, él le dice, no, es que yo no tengo que dar el rancho a ti, yo no confío en ti, ¿qué ha pasado entre ese padre e hijo, para tanta animosidad? Eso obviamente lo sabremos en los episodios siguientes. Para empezar, el padre es un HP, el viejo es un hijo de la, bien John Wayne, bien John Wayne, porque estamos hablando, bien John Wayne, estamos hablando de una persona, que como vivíamos aquí, se creen que los tiene más grandes que nadie, si, abusa a su familia, de, verbalmente, y físicamente, este, hay una escena, que tal vez pueda ser, en la escena, después, en la escena, que ellos están teniendo, que viene el nieto, y le dice, no le hablen más a mi papá, sí, sí, pero no, hay, ok, tú sabes que, como el que está muerto, era como el presidente, o era un, un puesto, era el administrador del rancho, sí, pero tenía un puesto, en la asociación de ganaderos, era el presidente de la asociación, ok, pues entonces, tienen que conseguir a uno nuevo, y entonces, este, el que, el hermano que queda vivo, que es un alcohólico, en recuperación, dice, no papi, mira, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, y el tipo no va, al meeting, donde se va a hacer la votación, entonces, eso el viejo lo ve, como una afrenta personal, más adelante, coge al tipo, y se lo lleva para el granero, cuando yo lo ve a él, con una, en México, le dicen una riata, es un brittle, o una correa, de algún tipo, y dice, vente que quiero hablar contigo, perdóname un segundito, antes de que tú tires, ese spoiler, que episodio es ese, creo que es el 3, ah, pues ese, es que yo nada más he visto el 1, you just beat the crap out of him, ok, pues entonces, lo digo porque, spoiler alert, spoiler alert, sí, pero lo digo, lo digo no tanto, por spoilear la cosa, sino que, si alguno de ustedes, lo está viendo, y una escena de ese tipo, lo puede ser triggering, wow, que es un adulto, es un adulto, lo coge como si fuera un nene, y le dice, guangara, 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 a lo último del primer episodio, que ese es el cliffhanger, es que ves que hubo, es que empiezan a dar más pistas, de la muerte de su hermano, que aparentemente, hace indicar de que hubo humanos criminales, así que, sin más nada, sin más nada, so, Territory, está, sí, es una, es algo diferente, es bien cortito, volvemos y decimos, son seis episodios nada más, pero es algo que, pues mira, te lo puedes pinchar de cantazo, porque, we've seen this before, y es una cuestión, como tú dijiste, de la cuestión de la cultura, más me interesa la cultura, que el chisme, sí, porque el chisme lo hemos visto, un montón de veces, entonces, este, pues todos los que hemos visto, películas de vaqueros, volvemos vaqueros en caballo, arriendo, pero aquí estamos hablando, que son, este, atos, de cinco, seis, siete mil, esas de ganado, o sea, que van con helicópteros, van con fortress, van con, con, con pick up trucks, o sea, ustedes no son cuatro vaqueros, ah, tú tuviste que, googlear lo que significaba, muster, que lo dicen como diez veces, muster, oh, we have to muster the cows, eh, tú, escuchate la expresión, sí, escuchate la expresión, no lo, pues, no lo googleé, porque como que, I kind of get it, what do you think it is, just end fun fact, end fun fact, la cuestión de, arrear el ganado, para llevarlo, si lo que lo van a vender, o lo que van a hacer, no, muster significa, la, la palabra muster, en australiano, es como en inglés, cuando le dicen que la, grazing, que van a, 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 a pastar, porque tiene, porque son tantas miles de, 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 de ganado, que tú, que esas, que, 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 que todas esas vacas se llevan, toda la grama vida y por haber, y australiano es un, no es un lugar, que tiene mucha, mucha vegetación, mucha vegetación, porque la mitad del, la mitad de australia es un desierto, sí, es un desierto árido, de, que no, que no, que lo que crece son cactus, tú, tú te preguntas, tú te preguntas, lo que te lleva a preguntarte, cómo rayos que los aborígenes han podido vivir ahí, no, pero es que eso, lo que pasa es que el tronco ese, el tronco, el famoso tronco de, petrificado, de los Anunnaki, eso, y el Baobab, son otros 20 pesos, pero yo pensaba que era, era, el monster era, el, el acto, de arrear todo ese ganado, pero yo pensaba que era que lo iban a vender, o algo así, no, de cambiar los pasteles, y después de, no, se, costaba, costaba 18 millones de pesos, toda esa ganadería, tú me entiendes, y el, y el tipo hace por los, por sus cojones, no vamos para ningún lado, y tú me estás robando ganado, y te largas para el carajo, entonces, y el tipo, mira, pero es que yo quedo con un acuerdo, ah, eso fue de boca, porque allí todo el mundo era un acuerdo de boca, no habían escrito, pero como entonces, él, él hizo el acuerdo con él, estaba muerto, pues él dijo, fuck you, sí, ya, y el otro le dijo, ah, que bien, nos acaba de costar, yo digo una cosa, el, el, el show lo estoy viendo más, por la cuestión de ver, cómo son los vaqueros de, de Australia, comparado con los vaqueros de Americano, el vaquero moderno, ya que he visto, he visto tanto Yellowstone, I'm just curious about it, sí, pero la, la, el drama familiar, is very, 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 reconocido, es fácilmente, esto va a pasar aquí, ping, 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 exacto, porque hemos visto estas garatas de, de entre hermanos, de que yo soy el que me voy a quedar con las cosas, y tú me entiendes, entonces, el hermano, este, tratando de tirarle a la esposa de su otro hermano, y allí, no importa, porque allí todo el mundo lo que está velando es, los chavos el viejo, los chavos el viejo, los chavos el viejo, bueno, que el, que, que en el funeral del hijo, habían dos diciéndole, mera, yo te doy 450 mil pesos por acre, este, si lo va a vender todo, te venden 700 mil, porque hay una, yo te doy 500, yo te doy 500, hay, hay, hay una, de una tipa que representa una compañía minera, la que anda con el lindín, que el lindín, vela, lo que está como que medio, medio, ya se, ya se fue con, medio enamoradito con la peli negra, con la otra, episode one, episode one, please do not, episode one, en el episode one, tú lo ves, pero, pero está como que dándole la tiradita, y, 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 y los mismos, y los mismos, los mismos, los otros, este vaquerito, los ridiculizan, porque vienen y se montan en un, en un, en un, en un caballo, y se cae, y se cae, entonces, yo decía, yo pensaba, yo ya, muchachito, se parte el cuello, entonces la vieja va a ser, I'm gonna vengeance, porque me voy a embargar, porque me jodieron al nene, me mataron, because we've seen that shit, it's like fucking, it's Yellowstone, yeah, you know, once you've seen, cuatro seasons de Yellowstone, que vamos para el quinto, y va para el sexto, y ahora, cada, cada plot, de, de vaquero, que tú te puedes imaginar, we've seen it, yeah, we've seen it, yeah, aquí lo que falta es, bueno, en Yellowstone, lo que falta es que venga un, un, un matón, este, que tiene un, un bone to pee, con, con el viejo, con Casey, está peor que 9-1-1, con los desastres, uno detrás del otro, que venga este, pues mira, pues entonces, Hainu, viene este, y te va a matar, y se van a batir, en duela, en duela, eso, eso falta en Yellowstone, pero pues, como dice, Yellowstone empieza ahora, en noviembre, en Paramount Network, este, sin Kevin, Kevin Costner, este, hizo los últimos ocho episodios, y se acabó Yellowstone, eso es que lo van a matar, fuera de cámara, eso es que se acabó el Yellowstone, ahora, lo que va a ser de, si quiere todo el mundo, ver más cositas de la novela Yellowstone, lo que van a hacer, es que están, váyanse a las precuelas, 1923, 1800, whatever, esas precuelas, van a ser más season, inclusive Harrison Ford, está en una de esas, de esas precuelas, con, con Helen Mirren, que él hace, del abuelo, del personaje, de Kevin Costner, así que, tienen tela para cortar, tienen como 80 años, que pueden hacer de serie, anyway, so that's territory, en Netflix, se la pueden bingar, este, 6 episodios, 6 episodios, los episodios, no llegan a la hora, llegan a 45, ¿cómo está de hating? pues está en, 92 con Google, 82 con los tomates, y 7, 7 de 10, con IMDB, lo encuentro, fíjate, yo pensaba que iba a ser, más bajito en los tomates, porque es que, es que es bien trillado, it's beautiful, el escenario, está cabrón, y la, y la, los tomos de cámara, están fuera de liga, el tiro de cámara, está muy bueno, y hablando de tomo de cámara, oh boy, ahora vamos para el plato fuerte, este segue, como que me quedó así, medio esquineado, pero está bien, este, Apple Plus, sea la madre de Apple Plus, y antes de, antes de empezar, de hablar de nuestro tercero, y último show, que se llama Disclaimer, yo te tengo, una confesión a ti, ajá, dime, dime, yo llevo dos semanas, este, huyéndole al Disclaimer, inclusive, ese Disclaimer, la serie que vamos a discutir ahora, no hace una, no hace dos, ese show, abrió en Apple, hace tres semanas atrás, y yo veía el anuncio, y tú me dices Disclaimer, y yo veía los cortos, y estos, estos son de los shows, donde el trailer, no te da, lo que tú necesitas, para, motivarte, motivarte, para darle play, a episode one, me entiendes, no sé si me estoy explicando bien, sí, 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 el trailer, sí, te da una trama, de que, ah, esta mujer, tuvo una relación, con un chamaco, y de repente, pasó algo al chamaco, y ella va, y ella se la van a cobrar, entonces, está el personaje, Kevin Klein, y tú rápido deduces, que él es el papá del muchacho, y entonces, pues entonces, ya tú, cuando tú ves el trailer, pues ya tú sabes, lo que va a suceder, porque te, básicamente, you can read it, what's gonna happen, what this is about, this is about a murder, or somebody dying a way away, somebody got away with it, for a long time, and then, so, se descubre, la verdad, años después, de lo, de lo que haya sucedido, sí, y yo dándole para el lado, y dándole para el lado, y me pongo a ver Territory, y me fumé todo rival, me fumé todo rival, y ya a mí me decía, mira, vamos a darle un brequecito a rival, búscate algo diferente, no, 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 vamos a terminar la jodida, así, ¿verdad? miren, ayer, que fue ayer, martes, ¿verdad? Sí. Martes 29, pues yo, por fin, que te, te texteo, sí, voy a ver el Disclaimer, y lo veo, empiezo como las 10 y media, porque ayer fue karate, sí, los episodios son muy pasionados, empezó tarde, y empecé a verlo tarde, pues me voy a ver el primero, nada más, para cumplirle a Ani, que mucho yo me agrepiento, y, y esto que es bueno que nos pase, y, y mi gente, audiencia, ¿dónde está mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Cámara 1, ¿verdad? Cámara 1 produció, me estás viendo, el shot me está mirando, gente, escúchenme, si algo ustedes tienen que entender, y nosotros aquí, en nuestro, en nuestro, en nuestro show, eh, Pilot TV, Piloto TV Podcast, tenemos que entender que algo es una realidad, y la realidad es la siguiente, Apple Plus no tira porquería, Apple Plus es caviar 24-7, no ha habido show de Apple Plus, que nosotros no hemos discutido aquí, y por lo menos lo hemos encontrado como mínimo, interesante, y como máximo, de cabrón, ¿verdad? Sí. Esta, esta hermosura, porque no hay otra palabra, esta hermosura, y lo que he visto son un episodio nada más, un episodio nada más, es gracia, escrito y dirigido, por, eh, don Alfonso Cuarón, Alfonso, háblanos un poquito de Disclaimer, ¿cuál es la sinopsia de Disclaimer, amiga? Eh, Disclaimer, que es basado en un libro, del mismo nombre, escrito por René Knight, Ok. René Knight fue, eh, presentadora, fue periodista, y se retiró, voy a escribir a ver qué sale, y salió Disclaimer, cuando una novela, aparece en la vida de una periodista, cuya carrera ha sido construida, sobre el revelar transgresiones, y pecadillos, de otras personas, ella se horroriza, al ver que es el personaje principal, en esta historia, que expone un secreto, de su pasado. Ese es el sinopsia, ese es el sinopsia, así mismo lo escribieron, así está en Google, wow, ¿quién es esta en el show? Bueno, tenemos, esto es, esto es filete, esto es filete, ¿cómo es que te gusta a ti? ¿File miñón? El filete miñón. Pues búscate un filete miñón, estralache. Uh, mira, tenemos el protagonista, Kate Blanchett, como Katherine Ravenscroft, bien británico, tenemos a Sasha Baron Cohen, sí, a Borat himself, como el esposo Robert Ravenscroft, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, igual que a ti, yo me quedé mirando, ¿cuánto? Este hombre yo lo he visto en algún lado, yo estuve 15 minutos mirando la cara, una que hace un close-up, y yo dije, me cago en la cocina, si este hombre es Borat. Cuando le está trepado, este, tumbando el, el, el chillido, el, 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 el detector de humo, el detector de humo, yo pausé el show, yo le di zoom, de la diferencia, en que ese es Sasha Cohen, yo no sabía, I knew that he was a good actor, porque yo vi, él sale en Le Miserable, y este, y en el, con este, Wolverine, y, y, and he was, he was very good at it, but very comic, very out there, pero esta serie es como que de, está siendo del esposo cabrón, ¿verdad? y el beta, como digo yo, que ahora, que ahora los beta están de moda, con Dougie, y este, tú sabes, pero te estoy, pero yo quiero explicarle a ustedes, lo hermoso que es este show, la, la toma de, de, yo, yo creo que de, de Ripley, you know, award winning, la serie Ripley, que vimos en, en, en Netflix, en blanco y negro, que fue una hermosura de, 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 de show. Los tiros de cámara es una cosa, pues esta, este muchacho, eh, el, el, el director español, Alfonso Cuarón, Alfonso Cuarón, mexicano, es mexicano, ok, la toma de decisiones, de los, de los tiros de cámara, de cuando está haciendo los flashbacks, en el año 2005, porque esto empieza a brincar, desde el 2024, al 2005, estamos ahí, open, han pasado 20 años, de lo que sucedió, y, y tú vas, más o menos, mientras estás viendo el primer episodio, tú puedes, amarrar, ¿no? este, ir atando, ir atando cabo, ir atando cabo, de que, porque ella es tan, ella reacciona tan fuerte, eh, de dónde, el personaje de Kevin Klein, oh my God, cómo empieza a, qué ha sucedido en la vida de él, que él perdió, él perdió a su hijo muchos años atrás, eh, la esposa la perdió, de cierta manera, porque él empezaba a decir, mi esposa siempre estaba encerrada, en el cuarto de él, eh, y tenía el cuarto de nuestro hijo, como un mausoleo, sí, como un shrine, first I lost my son, then I lost my wife, then she dies, and then she barely let me go inside the room, and then all I heard was the clicky clicky of a typewriter, y entonces te das cuenta que quien escribió el libro fue la esposa de él, o sea, dejó el manuscrito, porque descubre un secreto, y él limpiando el closet de su esposa, que habían pasado, tú dijiste, nueve años, cuando él por fin decide regalar, que eso fue, regalarle la, la ropa, los zapatos de la, de su esposa viuda, hay una escena, y la, la discutimos hoy, sí, y es que tú te das cuenta, que cuando tú estás hablando de actores como Kevin Kline, Academy Award winner, whatever the fuck, todos los, todos los, todos los premios que ese tipo se ha ganado, hay una escena tan delicada, que él está chequeando una, se quedó una, una de las carteras de la esposa, se quedó debajo de una gaveta, y él pensando, y él la abre, ay, mira un lipstick de mi esposa, cuando tú abres el lipstick, tú le ves la partecita dobladita, que es donde, cuando la mujer se pone en los labios, y él viene y se la pone, y el hecho de que la empieza a oler, y, y se la pasa por los labios, y de repente empieza, este único, sobbing, ese, ese, a mí me conmovió, a mí me conmovió, porque yo me lo creí, o sea, cuando, la cosa es que este hombre, no dice un carajo, no dice nada, él encuentra la cartera, ay, entonces, él no dice nada, como, oh, mira, es un pedacito, cuando él hace así, es correcto, que hay que, y le da un beso, a su propia mano, él le da un beso, tocándole, ¿verdad? El filme, cuando tú le das un beso, a tu esposa, que tiene lipstick, es una, una cuestión bien peculiar, es bien sensorial, y es bien sensorial, y dicen que el olfato, es el que más, de todos tus sentidos, el más que te remonta, a tus memorias, por eso es que, cuando yo siempre, oh, es que huelo café, con arepitas de maíz, siempre me acuerdo, a mí, me remonta, treinta y pico años atrás, a mi abuelita, porque el olfato, te lleva a esas memorias, que cuando tú tuvieras, seis, siete años, pues entonces, esta escena, en ese momento, fue que yo dije, oh shit, este show es de verdad, este show, this is not, they're not fucking around, this is the real thing, this is not, wine, 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 he muerto, wine, wine, me voy a vengar, este, ¿cómo que se llama? I know what you did last summer, I'm not going to happen. Exacto, no, 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 esto es, me la voy a cobrar, y ya ustedes van a saber por qué, y yo, Kevin Klein, que es el narrador del show, te va llevando, y mi gente, you're gonna find out, how I fuck this bitch, ¿me entiendes? Y ese, and I'm like, let's watch episode two, y de repente, a diablo, son las dos y media, fuck, no puedo ver episodio dos, tú sabes, tengo que fregar. Yo vi los dos, los dos primeros, eh, ayer. Unido, back to back, oh my god, I hate you. Yeah. Is it good? It's so fucking unbelievable. All right, ya saben, mi gente, no hay más nada que preguntar. porque vean este pedrigui, Cate Blanchett, Kevin Klein, Cody Smith McPhee, que es el nene que estuvo en, con Benedict Cumberbatch, en este, Power of the Dog, que creo que se llevó un, ese es el muchachito que hace del hijo de ellos. Sí, hace el papel del hijo de Sasha Barron y Keith Blanchett. que todavía no lo he visto a fuego, porque nada más ha visto el primer episodio, el principio, oye, salió bien, el chocito fuertecito también, la primera escena de ellos teniendo, él teniendo sexo con su noviecita, en el tren, en el tren, y el espectro, el espectro. Y esto es, ok, y paréntesis, bien rapidito, esto es algo que mucha gente no sabe, es bien común en Inglaterra, y los muchachos ingleses, de que cuando tú tienes 16 años, que a los 16 años te vas a ir a la, a la uni, que es lo que, que es una mezcla entre high school, no, uni es para allá, es como una mezcla entre 11, 12, y los primeros 3 años de universidad, son 5 años, ok, porque tú te, allá tú te gradúas como en noveno, o en décimo, una pendeja así, lo que fuera el equivalente de nosotros, de noveno o décimo, ok, no sé si me estoy explicando bien, sí, sí, entonces te dicen, ah, pues yo me voy en holiday, y es bien normal, que la gente venga, y te den permiso, at 16, ok, para que te vayas por Europa, para que te montes en un tren, y te vayas a visitar Italia, y te vayas con quien sea, si te quieres ir con una novia, by the way, es que, es que para nosotros los boricos, that would be unheard of, que tú, que tú le permitas a un nene, a tu hijo de 16 años, mira, te puedes ir para Nueva York, y te, y te vas a, con la noviecita, ya va, yeah, right, like that would happen here, sí, en el 2024, pero allá es bien, bien común, de que los muchachos, se vayan a Mallorca, o se vayan a Venicia, o te vayas a París, o a algún sitio así, y tú, por eso es que tú ves tanta gente, quedándose en los hostels, porque los hostels, que cuestan 15 pesos al día, es básicamente, una, una litera, telitos pequeños, ni hoteles, nena, tú lo que estás alquilando, es una litera, literal, es un bumper, una posada, sí, tú, tú, tú estás compartiendo baños, compartiendo cuartos, es una, es un área, que parece, como si fuera una, una pensión, de la army, como un sitio de la army, porque un montón de gente extraña, durmiendo al lado tuyo, porque la gente lo que va, es dormir a pariciar, porque allá la gente, está pariciando, hasta las 5 de la madrugada, te vas a dormir por la mañana, y después sigue por ir para abajo, o sea, party, party, entonces tú tienes, ¿verdad? Tienes a Alfonso Cuarón, que él, no solamente es el director, es también, productor ejecutivo, creo, el guionista, executive producer, director, he's the showrunner, este hombre, este hombre, Alfonso Cuarón, él ganó, me parece que fue el Oscar, en el 2018, por la película Roma, pero ha ganado, ha ganado también, él hizo Pan's Labyrinth, no sé si tú llegaste a ver esa, Pan's Labyrinth, que fue en controversia, porque la nena chiquita, que muere, o algo así, es algo de, o sea, ella, la película era básicamente, de este hombre, este, ¿cómo se llama él? El otro mexicano, ¿de Guillermo del Toro? Sí. No, este es de acá, de Cuarón. Ok, ok. Entonces, hizo Children of Men, que es una película de ciencia ficción, esa, esa, esa es que, en el mundo, pues ya no queda gente fértil, y ahí está la muchacha, que está embarazada, y creo que es Clive Owen, lo tiene, la tiene que proteger, para llevar a la ciencia. Oh, I remember something about that, he's walking around, de repente hay una bomba, en un coche, y la escena es bien, es como que, es la primera película, que usaron el one shot, que hicieron un one shot, de como 7, 8 minutos, que iban caminando, y de repente, hay una bomba, en una tiendita, y ellos salen cogiendo, porque lo están buscando, porque ella estaba preñada. ¿Es eso el one? Sí, de Children of Men, pues mira, I remember, the good movie, it's a good movie. Para que tú veas, este es un pedacito, del resumen de Cuarón, 5 Academy Awards, Academy Awards, 7 BAFTA, 3 Golden Globes, o sea, este tipo, sabe lo que está haciendo. No, 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 you can tell the quality, tú, tú, tú ves la calidad, de la producción, viendo el show, en verdad que, Apple, Apple, no escatime en gasto, esto está cabrón, por eso es que, los shows de ellos, se pagan tanto, por eso es que, ellos hacen menos shows, pero hacen más calidad, más calidad, o sea, todos los shows, que está haciendo Apple, Silo 2, noviembre 15, Silo 2, segundo season, noviembre 15, es un viernes, pero lo que viene, son nada más que dos, tres episodios, que cabrones, they're going to make you wait, every Friday, taca, 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 anyway, te digo, nos hemos acostumbrado, tanto a los binge, a tener la temporada completa, no, pero, este, gente, chequecen disclaimer, es, es, es más de lo que, es more than, como decían los Transformers, more than meets the eye, sí, porque, it's not simple, no es una simple, revenge story, no es una simple, I'm going to get you, thriller, o no es un simple, whodunit, y este, como el de, como es que se llamaba, el que, el que fuimos los otros días, que era una versión, de la película de Harrison Ford, que era de este hombre, que sale, Presume Innocent, que era una, que, que es un classic, Lawyer Whodunit, sí, que al final, by the way, tú, tú llegaste a terminar Presume Innocent, no, no lo he terminado, tú no has terminado Presume Innocent, no lo he terminado, ah, ok, te voy a decir una cosa, tú sabes que está la novela, sí, está la película de Harrison Ford, sí, y después está la serie, que el ending es diferente, me dijeron, en el ending de la novela, el ending de la película, y el ending de la serie, son totalmente uno diferente, uno del otro, ah, carajo, esa es, es una, quien tú piensas que es el muerto, el, 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 el asesino, el asesino, por, ni, por, no, you're not gonna even think that that person is the murderer, ok, te lo estoy diciendo, y cuando, yo me la vi, la terminé como un sábado, como a las 3 de la mañana, y yo estuve, y me tuve aquí para, 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 para el balcón, a pensar, a, a, ya tú sabes, a Fonso y a Jigito, y yo, diablo, que coye pendejo, fulano de tal, fue el que, ah, diablo, wow, anyway, check it out guys, disclaimer, 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 it is, do we even have to say the show of the week, it's the peak of the week, disclaimer, está bueno todo, pero disclaimer, it's the peak of the week, if you guys don't see anything, de que hemos visto, Ravel is good, porque Ravel is very raunchy, and it's good, you know, lo vas a ver con tu, lo vas a ver con tu pareja, y está, y es bien caliente, tú sabes, y si te gusta ver cositas así, media cara con tu pareja, como que verdad, este, cositas que se llama así, media, media, este, spicy, pues para, medio yuca chane, no, 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 yuca no, porque yuca es muy, muy up front, you, you want to tease, tú sabes, para ver si se te abre el window, es, very mature, el window, el window, el window, si te miran y te dan el, el go ahead, pues tú sabes, green light, green light, green light, this is not a girl, this is not a girl, no, mami, son 20, cuando tú llevas un fracatán de años, every, every opportunity, has to be squeezed, tú me entiendes, every single drop, porque, cuando tú tienes tres muchachos, es bien difícil, buscar oportunidades de uno ser humano, es bien difícil, mira, es como, como este, lanzar un cohete, para que pase por todo el debris, y puedas salir a dar una, eso es como, como el programa de Star Wars, que es, que es, rocket chocando rockets, de eso es de lo que estamos hablando, anyway, como nos consiguen nuestras redes sociales, bien facilito, nos buscan en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en TikTok, a través de Piloto TV Podcast, esas son las palabras, Piloto TV Podcast, y nos encuentran facilito, nos quieres escribir, nos escribes a, pilototvpodcast.com, y, ¿dónde encuentran nuestro podcast, Dani? En todos los proveedores de podcast, estamos, solamente tienes que buscar, en el search bar, Piloto, las letras TV, y la palabra podcast, alright, like and subscribe, denos la campanita, mírenos en YouTube, la semana que viene, le vamos a tener un treat especial, porque mañana jueves, es el series finale, de Agatha, y que, by the way, otro show que me he estado disfrutando, que ha venido de izquierda, y ha dado un palo, está perfecto para Halloween, está hermoso, está hermoso, y si te gusta la cuestión de las brujitas, Witches Unite, así que, la semana que viene, hablaremos de Agatha, All Alone, ok, y que es lo que viene después, con este, Vision Quest, y lo que va a ser, una trilogía, de WandaVision, Agatha, All Alone, y la nueva serie, Vision Quest, y vamos a tocar, todos los spoilers, la vida y por haber, de todo lo que sucedió, de los hijos de Wanda, de todo, de los, tú sabes, de todos los detalles, como de repente, son muchachitos, que básicamente, habían nacido de la nada, ahora existen en la vida real, how did they do it, with obviously magic, pero este, it's very simple, pero este, The Witches Road, debe tener la respuesta, aquí estamos viendo, lo que en un futuro, y verá lo que te lo estoy diciendo, todos esos muchachitos, van a ser los Young Avengers, ya se están acercando, hay diferentes, ya te los ves en diferentes lugares, Young Avengers viene, Young Avengers viene, yo te diría, sería para el 28, para el 30, Captain America, is not getting any younger, o sea, they have to move on, they have to pass the torch, han traído a RDJ, y lo trajeron para atrás, porque todo el mundo se asustó, cuando el, el, el revolú, el revolú del muchacho este, que me dio mucha pena, en verdad, porque en verdad, el tipo no lo dejan de hacer, ni un comercial de CB, no, ahora mismo, el tipo está botado, pero, estará sirviendo mesas, a menos que haya, really, really sad, because he is a good actor, o sea, me acuerdo cuando salió, la película de Rocky, la de Apolo, que él hacía del malo, anyway, so, no sigamos con los, sayway, queremos, queremos darle las gracias, por la audiencia, y su paciencia, siempre cuando nos escuchan, espero que siempre, nuestros podcast, sean de su agrado, y lo último que hay que decir, es simplemente, piloto, fuera,